Acá estamos entregando los juguetes que hemos comprado para los hijos de compañeros y compañeras no docentes. Así que bueno, en el día de ayer y en el día de hoy, de 10 a 15 horas, aquí estamos en el anexo del comedor entregando para todos los hijos e hijas de nuestros compañeros. ¿También están organizando un festejo para el domingo? Sí, el domingo los esperamos a todos en la sede de nuestro gremio de 15.30, 18.30 horas, donde bueno, ya está todo preparado, va a haber eventos, va a haber peloteros, juegos, así que bueno, allí los esperamos a todos y todas. ¿Cómo es la participación de los trabajadores en estas iniciativas? ¿Asisten, se suman? Sí, 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 siempre tenemos una importante participación donde van con sus hijos, sus hijas, así que bueno, para compartir un lindo momento en familia y disfrutando de este día de las infancias.